... ...del día 25, que como sabéis, el 25 de este mes es el Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Linares I se va a sumar a la serie de actos y actividades que se van a realizar en la ciudad por parte del Consejo Local, integrado por muchas asociaciones, partidos políticos y colectivos que lo integran. Para Linares I es fundamental la lucha por la justicia social y no hay justicia completa mientras se sigan asesinando a mujeres por el simple hecho de serlo. En lo que va de año son ya 51 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de su expareja, sobrepasando ya la cifra del año pasado a esta misma fecha, dejando muchos huérfanos y huérfanas por el camino, que son también víctimas de este tipo de violencia y también a muchas familias destrozadas. Por eso, cualquier actividad que se haga al respecto para concienciar y para visibilizar esta lacra es necesaria y desde nuestro partido hemos programado tres actividades que vamos a pasar a comentar en un momento. Para ello les voy a presentar a mi compañero y presidente de la gestora del partido, Mariano Montoro Rodríguez, que les va a detallar cuáles son estas actividades y en qué van a consistir. La ciudad de Danía está invitada, repito, mañana será el primer día en la biblioteca a las seis y media de la tarde. Como bien ha dicho Mariano, los hombres tomarán la palabra. El viernes, mañana. Perdón, el viernes, día 15, los hombres tomarán la palabra, porque también va con ellos. No es solamente un tema de mujeres, los hombres también pierden cuando se asesina una mujer. Y el día 25 será a las ocho de la tarde la representación de varias escenas de crimen, a las ocho de la tarde en el paseo, como digo, y a las nueve de la noche ya bajaremos en una marcha silenciosa desde la estatua de Andrés Segovia hasta la misma fuente de la Constitución, donde vamos a romper el silencio, diciendo una serie de eslóganes y frases. Compañera Juana, hemos programado una serie de actividades que paso en el mural seguidamente. Bueno, el día 15 hemos organizado una charla-coloquio que se celebrará en la Casa de la Cultura bajo el lema de que todos somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos vecinos, etcétera, de una mujer. Este eslógan no busca otra cosa, sino que la población masculina, que es precisamente para que iban dirigida esta charla-coloquio especialmente, se empatice con la víctima de la violencia contra las mujeres. Y formemos parte, también tomamos parte en esta lucha y ya, repito que es hacia quien especialmente está dirigida esta charla-coloquio. Luego, el día 25, bajo el lema de la cruda realidad, se hará una escenificación en el paseo, mediante la cual, pues, haremos como, escenificaremos unas escenas criminales, si podemos incluso que haremos dibujar una silueta en el suelo y demás, y pondremos unas cartulinas con una leyenda de todas las víctimas que este año ha habido en España, las 51 que hemos tenido hasta ahora. A continuación, luego, de ese mismo día, el día 25, se hará una marcha que comenzará en la estatua de Andrés Segovia y finalizará en la fuente de la Constitución y haremos una marcha con el lema «Rompamos el silencio». No hay que explicar en qué consiste este lema. Esto lucha contra el silencio de la sociedad, que no podemos mirar hacia otro lado, entre los químenes machistas». Gracias por ver el video.